Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros la próxima segunda equipación Nike de Holanda para la Eurocopa femenina, ¿vale? Es la segunda equipación de Holanda para la selección femenina y es que esta equipación se ha filtrado hace nada, obviamente, en la página web de Ofobal. Bueno, llevaba mucho tiempo viendo que Ofobal había publicado un montonazo de productos de Holanda, ¿vale? Y estos productos finalmente no van a salir para la selección masculina, sino que única y exclusivamente van a presentarse para la selección femenina. Y estos productos eran muy, pero que muy llamativos y de hecho creo que ya os los enseñé por el canal. Y había un producto que era blanco, naranja, azul, era una chaqueta, ¿vale? Y tenía un decorado bastante, bastante bonito. Y ahora resulta que la próxima segunda equipación de Holanda va a tener exactamente el mismo diseño que tenía el producto del que ahora mismo os estoy hablando. Es una segunda equipación que va a ser para Holanda y que va a estrenarse dentro de muy poco para la próxima Eurocopa femenina. Una equipación que ya estáis viendo en pantalla. Es sinceramente increíble, ¿vale? Yo no me esperaba que este diseño también fuera a utilizarse en la equipación. Sabía que se iba a utilizar en algunos productos, en algunas chaquetas, abrigos, sudaderas... Pero no sabía que la marca Nike también tenía pensado utilizarlo en las equipaciones. Y esta equipación visitante de Holanda va a tener este increíble diseño. Me gusta mucho cómo queda. O sea, me parece muy, pero que muy bonito el diseño y la equipación está muy, pero que muy guapa. Como bien veis, como bien se puede apreciar, la equipación tiene el color blanco como color principal. Y luego los colores secundarios son el naranja, que normalmente suele ser el color principal de todas las equipaciones, o sea, de todas las primeras equipaciones de Holanda. Y luego el azul. Dentro de nada os voy a enseñar la primera equipación de Holanda, que también se ha filtrado. Así que estad atentos por el canal, porque en las próximas horas os la enseñaré. Lo dicho, color principal blanco, colores secundarios, azul y naranja. En el logotipo de la marca Nike, en el S-Bus, podemos ver el color azul. Y en el escudo de la selección holandesa podemos ver el naranja. Y luego vemos un montonazo de cuadraditos y de rectángulos que van alternando estos dos colores. Por ejemplo, aquí justo en la zona del cuello vemos un cuadrado azul. Aquí vemos un rectángulo en naranja, naranja, azul, cuadrado en azul, rectángulo en naranja, cuadrado azul. Es un diseño bastante llamativo. Y vemos que el cuello es completamente blanco. El cuello es completamente blanco. La equipación por detrás es así. Me gusta mucho porque sigue manteniendo exactamente el mismo diseño que veíamos en la parte frontal de la equipación. Me refiero, me temía. O sea, yo lo que pensaba es que iban a utilizar el color blanco por toda la parte trasera. O sea, pensaba que iban a quitar los cuadraditos y los rectángulos. Pero me encanta que los hayan conservado. Y que esta parte trasera siga siendo exactamente igual que la parte frontal. ¿Vale? Me gusta mucho y ya sabéis que aquí obviamente van a poner el dorsal del jugador y el nombre. Bueno, del jugador no. De la jugadora. Hay un cuadradito en blanco. O sea, aquí hay un espacio en blanco bastante llamativo que lo han hecho a posta para poner el dorsal y el nombre. Hay imágenes, tenemos más imágenes para vosotros de los detalles. Aquí vemos el escudo, el logotipo de la marca Nike, o sea, súper bien cosido. Y este detalle que no os he mencionado antes, pero que está también en la zona del cuello. Y me gusta que en esta zona del interior del cuello hayan utilizado y hayan empleado un detalle característico de la selección holandesa. Es algo que tiene que ver con Holanda y que según puedo apreciar justifica el diseño de la equipación. Porque como bien veis tiene el color azul y el color naranja. Y muy probablemente este haya sido el motivo por el cual la equipación tiene este diseño. Un diseño que a mí me ha gustado mucho y que va a estar presente por toda esta segunda equipación Nike de Holanda para la Eurocopa femenina. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo, darle apoyo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis. A ver si llegamos pronto a los 2000 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo os voy a enseñar la equipación Nike de Holanda, o sea, la primera equipación. En este os he enseñado la segunda, pero en el próximo vídeo os voy a enseñar la primera. Y espero que os guste y espero que estéis atentos para verlo en cuanto lo publique. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video